Colectivo, Colectivo, Oriente Drums Colectivo, Colectivo, Oriente Drums Colectivo, Producido, Ch Mercedes ¡Suscríbete al canal! Antro, dale mami, mueve el culantro La mano arriba de las mujeres perreando Antro, que la discoteca sonando Y los males de la esquina Llegaron los tiempos de la discoteca Todas las mujeres que se pongan bien sueltas Pongo a ser en posición, pégatele al pantalón Voy a hacer lo que sé cuando va la canción Y sube la emoción, y sube la emoción Y sube la emoción Y sube la emoción